Este, cerveceros, promociono la cerveza San Miguel ¿Cuál es la propuesta de este comercial? Es asociar esta cerveza al gusto cervecero Es decir, limar esa división que existe entre Si no tiene alcohol no es cerveza Yo creo lo mismo Sí, usted Claro Bueno, por eso No, no, por eso, está bien Ellos lo que hacen, apelan Porque existe un producto que es similar a la cerveza Que se llama la Malta Pero no se llama cerveza Se llama Malta En este caso, la quieren vender como cerveza ¿Sí? A un producto que no tiene alcohol Entonces deja de ser cerveza Porque la cerveza se compone No solo del elemento, sino de la fermentación Y del alcohol producto de esa fermentación Sí, sería como un vino sin alcohol O un café descafeinado Entonces no es café Claro, es café descafeinado No Es un sustituto Sí, pero bueno Indudablemente Como la sociedad apunta A consumir menos alcohol Y a tratar de erradicar lo posible el alcohol Este Las empresas apuntan a hacer un producto Que parezca cerveza Que tenga gusto a cerveza Que tenga color a cerveza Y sin alcohol Y aunque no lo sé Yo probé justamente la Zambigueta 00 La probé Y creía Es decir, sabía que era así Pero si usted no la No leía que era 00 Le parecía que tenía alcohol Es decir, el sabor El Quilmes tiene ahora una variante Claro, ella no la probé la del Quilmes Vamos a comprar una ¿Se acuerdan que habíamos hablado la otra vez De la del Quilmes anterior? Que es como que empalaga Que tenía gusto a dulce batata A dulce batata Claro Y es como que empalaga En cambio la otra cerveza Da ganas de tomar Esta cerveza, la 00 La San Miguel La que yo tomé Pasa lo mismo Es decir, parecería que está tomando cerveza Tradicional, digamos Y esta San Miguel Recuerden ustedes Ya hemos traído varios comerciales Tiene una línea muy amplia Porque es la Quilmes de España Claro, y en este caso en particular Justamente ellos van al núcleo Del meolio De la situación Es decir, para los que toman cerveza Que creen que la cerveza sin alcohol No es cerveza Y ahí se hace el desarrollo De todo el aviso Es decir, que muestra gente Que sigue en actividad En situaciones de aviso de cerveza Exacto Pero tipos, por ejemplo Pilotos de avión Médicos Médicos Gente que conduce Exacto Que están tomando la 00 Porque no se privan Del placer de la cerveza Pero tampoco se comprometen A estar inhibidos por el alcohol Si usted es piloto de avión Ah, claro El tomar alcohol lo inhibe O lo debería inhibir Porque en realidad desinhibe Tendría que ser una traba Para que usted contenga el avión Claro Con todo el respeto Traba Bueno, vamos a escuchar El aviso de esos mil A ver, adelante Hay quien dice que la cerveza 00 Es para aquellos a los que no les gusta mucho la cerveza Y es justo lo contrario Hace 10 años San Miguel creo San Miguel 0 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video